Hola amigos, buenas tardes. Ya estamos acá nuevamente saludándolos. Ahí sí que, ahí está mi niñita. ¿Qué tal mi amor? Hola, diga. Hola, diga. Ahí está mi chiquitina y ahí está mi esposita. Hola, mi amor. Bella y guapa y hermosa. Y mi chulita. Mi chulita, ahí sí que, ellas dos son el amor de mi vida y ahí están contentas. ¿Contenta mi amorcita? Sí, estamos muy contentos aquí. Sí, y más feliz que ya vamos a pasar a la otra casa, amor. Ay, sí, amor. Va a quedar más, más bonito el enfoque y todo el, cuando uno entra pues ya mira, loca ya, su camita. Muy bien, la chapín. Así es, así que, gracias a él y a Daishi por, por ayudarnos también porque fue una gran cantidad de material que nos entregaron y, y ahí sí que estamos agradecidos a nosotros. Muy agradecidos con ellos y con todas las personas también, gracias, amigos, por siempre vernos nuestros videos, porque, por dejar sus likes, sus comentarios, pues ahí sí que es un apoyo para todos nosotros del grupo, pues ahí sí que íbamos luchando poco a poco nosotros y ahí está. Ahí vamos. Bueno, amor, el motivo del video es que yo te traje una sorpresa. Ajá, algo te traje. ¿En serio? Sí, y para mi chiquitina también le traje algo. Una inyección. Vaya, ahí está mi princesa. Bueno, amor, a lo que, a lo que venimos, ¿para qué vamos a esperar mucho tiempo? Bueno, ves, ahí sí que les traje una sorpresa a cada uno de ustedes. A ti y a mi nena. Ay, a mí ya viene para acá, ya. Jalala, 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 jalala. Venga, vamos. Que espere, que espere. Espérese, mi chiquitina, espérese, espérese, lo voy a dar allá primero, mejor. Bueno, pues, esto es para mi hijita. Ahí está su regalito, mi amor. Y ahí está, pues. Ajá. ¿Es tuyo, dice? Es tuyo, mi hija. Es tu regalito que te compré, mi amor. Ahí sí que, ahí lo vaya a ver, sí, es tuyo. Bueno, así lo mató. Y aquí está para usted, mi chulita. Para mí. Ahí está, pues. Eso es suyo. Ahí sí que, uno, cada uno les traje. Para que, ahí miren qué les di, qué les regalé, qué. Bueno, que es lo que, es lo que debemos hacer nosotros todos los hombres, con nuestras espositas, es de, de darle detallitos cada, no todos los días, en vez en cuando, pero hay que darle para que no se apague el amor, para que el amor siga vivo. Hay que estarlo regando, para que no, no muera el amor. Sí, sí, mi chulita. ¿Te has dicho el detalle que nos dices a los dos? Nosotros te amamos muchísimo. Ah, sí, sí, me lo has dicho muchas veces y me lo has dado, me lo has dicho hasta con pruebas. Ahí está mi pruebita, ve, está la prueba, ve. Vaya, pues, a lo que venimos, pues, a destapar el regalo a mi chula. Ahí sí que te lo traje con todo mi corazón y mi amor. Vaya, pues, te lo traje con todo mi corazón y mi amor por ti. Ahí sí que gracias por estar conmigo, por apoyarme siempre en las cosas que hago. Y muy agradecido contigo y con mi hija también. Gracias, mi hijita, por existir. Porque si no fuera por ella, pues, estuviera vacío aún mi corazoncito. Ahí sí que sí, ahí sí que vinieron, caeron los dos del cielo como un angelito hacia mi vida. Mijita, ahí está su regalito, mi hija. Sí. Ya, mi, el regalo no es suyo, mi hija. Ya, mi, sáquelo, sáquelo. Sáquelo. Sáquelo, regalito. Sáquelo de ahí, mi hija. Métalo de ahí, mi hija. Sáquelo, pues. Sáquelo. Mire, así es. Mire, yo ya vi qué es. Mire, ve. Ahí está su platillo, mi amor. Les traje su plato y no es para que, ¿dónde? Ahí para echar su, esto le trae su divididor, donde divide la comidita. Ajá. Por ejemplo, donde está su salsita, donde está, ahí sí que. Y sus cucharititas. Servidoras, se dicen aquí. Vaya, pues, ahí sí que la llame. Sigue, está. Ahí, mire. Mira, la llame. Se volvió. Se volvió loca, la llame. Ya, mire. Miren, mi amor. Ahí está su platillo, ve mi chilita. Es tu platito. Es su platito. Es su platito. Ala. Y eso es sus. Su yadema. Sus yadema. Ahí sí que hay sus coletas. Ya tiene pelito, ya. Sí, ya tiene pelotita, peloncita. Ala, ya. Y sus. Yadema, como ya demás. El canchito. Así como eso se le pone uno. Ajá. Vaya, pues, ahí sí que ahí se lo trae para mi chiquitina. Ahí está mi amorcito. Bueno, no vaya a quebrar su plato, mija. No vaya a quebrar su platito. Chiloquita es lo que ella lo hace. Ella piensa que es de juguete. No, mi chiquitita. Esto es para que uno come bien. Es para que usted coma, ¿sí? Abre su boquita. Abre su boquita y dale como. Dale. Abre boquita. Jajajaja. Vaya, pues. Ya que... Eso es... Sí, es de mi hijita. Ahora destape el suyo, mi chulita. Bella, hermosa, guapa. Ahí sí que... Estape su regalito. Vamos a sacar el primero. Vamos a sacar el primero. Sáquenlo. Esos son para que te pongas más guapa. Bueno, estás guapa porque te quiero ver más hermosa. ¿Pu' qué? Para que uno vaya a grabar bien. Pintadita, ¿eh? Y tus aretes, mi amor. Ahí sí. Ah, ahí sí que te compré esos aretes. Tus pinturas. Y esto es un delineador, ¿crees? Sí, un delineador. Maquillaje. Son maquillaje. Bueno, para ti son maquillaje. Y para mi nena, pues les traje para su comidita. Sí, porque tiene sus platitos, pero ya vencieron. ¿Qué es esto? Es una tablet. Cuidado, mi hija, no tiene comida. Esa es mentira. Pues, ábrelo, ábrelo. Ábrelo. Yo no le puedo decir nada, nada, nada. Pero aquí no dice nada que... No, no dice nada. Yo creo que de seguro es una tablet. Es un cuaderno. Un cuaderno. Para que vayamos a la escuela tú y yo. Es una compu. No, no, no está, pero... Ahí está, pues. Amor. Ya, tus pinturas. Ahí sí que como tú siempre te pintas. Y tu pintura ya se estaba terminando ya, pues ahí están de colores. Para pintarte a como quieras tú. Ahí sí que... Trae distintos colores. Sí, trae distintos colores porque es un paquete que viene ahí un... No es solo una... Ahí está, ve, ahí quedó. Ay, qué chulo te mira. Yo cuando lo vi, está yo me quería voltear. Mira, son dos pinturas. Ay, la verdad. Ahí está. Muy bien, mamá, ahí sí que... Está bonito el detalle. Sí, para que te pintaras todos los días para mí. Hasta en las noches también pintarte. Cuando hay dientes, uno se puede pintar así. Sí, ahí sí que tus cachetitos o no sé, ahí sí que tú mandas. ¿Qué es lo para eso, creo? Sí, eso es un... ¿Date deuda o pediste su opinión? No, 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 porque he visto cuando se maquillan también, así como la mano, en la mano, que usan esas brochitas. Ah, sí. Sí. Yo simplemente en ese momento pintar labio y me doy las pintadas, todo eso. Bueno, entonces, gracias, amor, por el detalle que me diste. Sí. Oh, se fue el bunny, el hijo de mi hermana. Entonces lo vine a gritar y se fue. Aquí estaban con nosotros, ahí sí que... Mi hermana, como ella no sale, por eso no está aquí con nosotros aquí, grabando, que sí. Si estuviera saliendo, pues aquí estuviera con nosotros, molestando, pero como ella es chiviadita y... ¿Y ya va a llover, amor? Sí, ya va a llover, ya. Ya va a caer la bendición, gracias a Dios, ahí sí que... Está sube. Es que hay calorcito. Sí, hay calor. Así como se está alborotando el calor, así va a llover al rato. Sí. Bueno. Es para los nervios, dicen. Para los nervios, vaya, amor, ahí esos, esos eran tú, lo que te quería dar yo. Ah. Es algo pequeño, pero va con todo mi amor para ti. Gracias, ahí. Sí, ahí sí que... Así que ya pronto estaremos en la... ¡Ay, mijita, cuidado! Ya pronto estaremos... Ah, ya pronto estaremos en la casita, la que estamos construyendo. Así que gracias a ti llevamos los dos con tu esfuerzo tuyo y mi esfuerzo mío. Ahí vamos, ahí estamos y gracias a Dios, lo que tanto le pedimos a Dios, pues se está cumpliendo y eso que... Está bien, es de pedirle a Dios lo que uno quiere, pues, y Diosito se lo da a uno y... Sí. Ahí con ayuda de él, pues, ahí vamos. ¿Qué es lo que me va? Es de usted. Y allá va a estar más calidad, amor, porque allá están los hijos de Noé. Ya ellos llegan a jugar allá. Ay, Dios, la llave me solo va a llegar allá y Dios... A jugar con los chiquitines, pues. Ahí se va a entretener más. Hasta ni dormirse con nosotros, va a querer que solo con él, a ver. Porque ahí, bueno, yo sí hacía antes, pues, cuando estaba conmigo con mi tía y ya... Ahí sí que me quedaba con ella porque ahí estaban los demás patojos. Vaya, pues, chiquitín. Ahí está y gracias, amigo, por vernos siempre y... Sí, gracias, ahí. Sí. Ay, ahorita después de la cámara y Dios... Ah, sí, ahorita voy a terminar de grabar y voy a pagar las luces y nos dormimos. Vaya, pues, adiós, amor, te amo. Adiós, Yami. Yamita. Ella sigue sacando, vaya, pues. Adiós.